México, pese al freno que metió la Suprema Corte respecto a la ley de salarios, el jefe de la mayoría parlamentaria de Morena, Mario Delgado advirtió que la Cámara de Diputados no dará marcha atrás en la reducción de salarios de funcionarios y que nadie ganará más que el presidente de la República. En un comunicado expuso que el presupuesto 2019 se determinará con estricto apego a lo que dice el artículo 127 de la Constitución, donde se establece que nadie puede ganar más que el titular del Ejecutivo Federal. El decreto de presupuesto 2019 se determinará con estricto apego a lo que ya dice el artículo 127 de la Constitución, donde se establece que nadie puede ganar más que el titular del Ejecutivo Federal, afirmó. En esos y privilegios de la burocracia dorada, los senadores del PAN, PRI, PRD y MC defendieran al pueblo. No entienden que México ya cambió. No les importa la condición del país, ni la emergencia nacional. Elaboran la acción de inconstitucionalidad, manipulan, presionan, conceden la suspensión y mantienen sus privilegios. Una farsa. La falta de cuidado y tacto social del poder judicial y la oposición partidista, al proteger privilegios, adelanta un episodio de confrontación entre aquel y el poder legislativo, previo a la aprobación del presupuesto. No les importa la condición del país, ni la emergencia nacional. Elaboran la acción de inconstitucionalidad, manipulan, presionan, conceden la suspensión y mantienen sus privilegios. Una farsa, Ricardo Monreala. Arroba Ricardo Montreala. 8 de diciembre de 2018 PRI celebra fallo de la Suprema Corte en Twitter. La presidenta nacional del tricolor, Claudia Ruiz Macié, escribió en la red social que, con esta suspensión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación combina al poder legislativo a respetar y acatar sin restricciones los principios constitucionales. Con esta suspensión, la arroba SFJN conmina al poder legislativo a respetar y acatar sin restricciones los principios constitucionales. Claudia Ruiz Macié, arroba Ruiz Maciensu. 8 de diciembre de 2018 Miguel Ángel Osorio Ochoñar dijo que, en la bancada del arroba Senado. PRI estamos en favor de la austeridad, pero en contra de que se viole la división de poderes. Por ello saludamos la decisión de la Suprema Corte, respecto a la suspensión de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones. En la bancada del arroba Senado. PRI estamos en favor de la austeridad, pero en contra de que se viole la división de poderes. Por ello saludamos la decisión de la arroba SCJN, respecto a la suspensión de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones. Miguel Ángel Osorio Ochoñar, arroba Osorio Ochoñar. 8 de diciembre de 2018 Con la suspensión de las reformas a la Ley de Remuneraciones, la arroba SCJN confirma que los argumentos, apegados a derecho, son más fuertes que cualquier mayoría legislativa. Los salarios de los altos funcionarios se definen por su responsabilidad y no por antojos personales. PRI. Arroba PRI. Barra baja nacional. 8 de diciembre de 2018 En esta nota, Cámara de Diputados Morena Suprema Corte de Justicia de la Nación AMLO. ¡Suscríbete al canal!